¡Mira, no! ¡Gracias, Anuza, Adolo! ¡Me tengo que darme a ustedes! ¿Estás nervioso, puta? ¡Estás muy difícil! ¡Tremón! ¡Abo, siempre en mi corazón, hermano! ¡Ey, que es tu reto! ¡Ucanil hizo poder! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oh, my God ¡Nowego, esta mierda vidéo ¡Yes! ¡Oh, my God ! ¡Oh, my God! ¡Y профессionen! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!